¡Suscríbete al canal! Porque cuando los niños que van a esa escuela vienen de la parte de allá que es la avenida Siracusa caminando, ¿ven lo que tienen que hacer? Tienen necesariamente que bajarse de la banqueta, como voy a hacer yo, ¿ven? Para poder caminar, porque ¿ven? La cantidad de puestos, ¿ven? Ahí vienen otros peatones, unos peatones. Entonces, el asunto, aquí, y el riesgo de esto, es que de aquel lado, ¿ven? Es la bodega de Ahorrera, y es el área de descarga. Entonces tampoco hay banqueta. Vean, no lleva una persona que va por abajo porque tampoco hay banqueta, no hay forma de pasar. Y los vehículos, obviamente, no se detienen. Entonces hacemos un llamado a las autoridades delegacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Ven la cantidad, pues! Y todos estos estaban en la calle Siracusa. Pues si ya se echaron la punta de retirar los puestos, pues llévenselos. Porque aquí, lo único que están haciendo, es generar un riesgo. Vean, aquí ya me pude subir a la banqueta, pero si me volteo, ahí está. Completamente bloqueado. Y eso es porque, aquí adelante, aquí, están haciendo reparaciones de banqueta. Que dicho sea de paso, esta banqueta ni se necesitaba. Ya hay una banqueta bastante bien, en buen estado. Pero bueno. Entonces, vean. Esto es por lo que allá fueron a tirar todos los puestos que estaban instalados aquí. Ya están. Entonces, están poniéndose en riesgo alumnos. Están poniéndose en riesgo personas. Por bajar al arroyo vehicular. No hay nadie que vigile ni regule esa parte. Y los puestos, ahí están. Tienen casi una semana ahí. Y nadie ha celado. Esperemos que no pase algún accidente con algún peatón o con algún alumno de la escuela, del colegio Tennessee. O cualquier otra persona. Alguna persona con discapacidad o personas de la tercera edad. Pues me despido. Tengan buen día. Adiós. 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 Adiós.